¿Qué es la seguridad de todos y cada uno de los cojenses? Tenemos un programa electoral pensado por y para cada uno de nuestros vecinos, por y para cada uno de los cojenses, con valores fundamentales que llevamos desde el minuto uno que cogimos la gestión del ayuntamiento, marcando la diferencia en cómo gestionar. Seguridad. Lo más importante para nosotros es la seguridad de todos y cada uno de los cojenses. Hemos comenzado con la instalación de cámaras de seguridad en nuestro polígono industrial. Vamos a instalar en los próximos días 20 cámaras de seguridad en todo el perímetro del municipio para que todas las personas que accedan tengamos un lector de matrículas, que sepamos quién entra y sale del municipio en caso de necesidad. Y en la segunda fase instalaremos cámaras en el resto de zonas conflictivas del municipio y parques y jardines para cuidar de lo nuestro. Otra parte fundamental del programa es el asfaltado de todas y cada una de las calles del municipio. Comenzaremos este año con distintas zonas y, progresivamente, en cuatro años, tendremos todo el municipio con asfaltado renovado. Vamos a ampliar nuestro IES COX. Vamos a ampliarlo para poder ofertar esa formación profesional tan demandada por nuestros alumnos. Vamos a reurbanizar la Avenida del Carmen y la Avenida Príncipe de Asturias, cambiando todo el acerado, cambiando todo el arbolado y haciéndolo mucho más accesible. Tenemos también proyectos de deportes. En el campo de fútbol de San Fernando, las gradas del campo de fútbol 8 serán hechas totalmente nuevas y renovadas. Vamos a sacar el deporte a la calle. Vamos a tener muchas más ofertas deportivas, escuelas deportivas. Una parte fundamental son nuestros mayores. Les vamos a ampliar el hogar de la tercera edad junto al consultorio médico y vamos a rehabilitar el hogar de la tercera edad que tenemos en la calle Alameda. Asimismo, nuestra Glorieta, zona neurálgica, centro neurálgico de nuestro municipio, donde acontecen los mayores acontecimientos culturales y festivos de nuestro pueblo. Tendrá una remodelación integral, donde mejoraremos la accesibilidad, la comodidad para todos y cada uno de los cojenses. Asimismo, desde servicios sociales, ampliaremos las ayudas a las familias más vulnerables. No queremos que ningún cojense se quede atrás y ampliaremos ayudas para alimentos, agua y luz. Implementaremos un parque infantil en la antigua piscina de Pepín. En el Germinao haremos parques infantiles en todas las zonas verdes. Vamos a crear un ecoparque para que todos los cojenses tengan donde depositar sus residuos. Y también una parte fundamental. Pondremos en marcha el servicio de recogida de podas, sobre todo en la zona de Jaboneros y San Fernando. Este es un programa electoral por y para todos los cojenses.